Han pasado dos años y el mayor enigma policial ocurrido en la comuna de Graneros continúa sin respuesta. La golpiza un joven discapacitado, su extraña desaparición, el hallazgo de su cadáver y las nuevas pruebas de la fiscalía que podrían configurar una violación. Ahora mi hijo lo van a sumar y si eso se hace es porque se ha hecho mal la pega. Las hipótesis apuntan a un grupo de taxistas piratas y a un extrabajador de la viña en la que desapareció el joven, mientras que otras indican a su tío y a su abuelo como presuntos responsables del atroscrimen. ¿De qué voy a decir la verdad? Es mi nieto y yo lo voy a hacer daño. ¿Quién asesinó a Mauricio Alejandro Rojas? Mauricio Alejandro Rojas tenía 24 años. Padecía de una discapacidad cognitiva y visual que lo hacían comportarse como un menor. No había maldad en sus actos, era en extremo cariñoso y siempre actuaba con bondad, relatan sus cercanos. Yo lo recuerdo como era él, era un niño de discapacidad pero muy inteligente, muy buen hijo, él cariñoso con su almana. Yo me traigo en todos los recuerdos cuando yo me siento en un lado y los recuerdo porque él no tenía cosas malas. El joven desapareció desde una viña en Graneros el 31 de mayo del año 2022 sin dejar rastro alguno. Le pidimos a la gente que si los ve por favor le saquen fotos, los avisen porque estamos desesperados. La búsqueda se inició apenas se supo de la noticia. Su familia recorrió cada rincón de Graneros. Más tarde se sumaron efectivos de la PDI, carabineros y bomberos. Se vaciaron canales, esteros y pozos. Durante dos meses, entre el 1 de junio y el 29 de julio, se efectuaron al menos ocho rastreos masivos sin éxito. El 30 de julio aparece la primera pista. Un tío de Mauricio, llamado Camilo, encuentra en el lecho de un canal que atraviesa la viña el celular del joven desaparecido. Pero, ¿dónde estaba Mauricio? Su familia y sus amigos no dejaron de buscar ni un solo día. Recién, cuando se cumplen dos meses de la desaparición, el 31 de julio, ocurre algo a todas luces insólito. Es el propio padre de Mauricio quien encuentra el cuerpo de su hijo en el mismo canal donde fue hallado el celular, pero un kilómetro aguas abajo. Sus restos estaban en la ciudad, cerca de la viña donde trabajaba, en una tubería que pasa por debajo de una calle, entre un taco de desechos y escombros. Son los responsables, son instituciones del Estado, pero hagan bien la pena, eso le pedido. No, 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 eso, va a hacer la pena. La brigada de homicidios realiza las primeras pericias. En el informe se indica que el cuerpo a simple vista no presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Se toman las muestras de rigor y se remite todo al servicio médico legal. Al día siguiente se realiza la autopsia y se indica que la data de muerte es de entre 45 y 60 días y la causa es indeterminada en estudio. Dos días después, el cuerpo y las vestimentas de Mauricio son entregadas a su familia y más tarde el joven es sepultado en el cementerio local. Pero según se indica en la carpeta investigativa, el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Mauricio ya había sido rastreado en tres oportunidades por bomberos, detectives y militares sin resultados positivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó el cuerpo de Mauricio al lugar en que fue hallado por su padre? Yo vi el cuerpo, lo vi, lo tomé y tenía todo puesto lo que es de mi hijo. El cuerpo lo dejaron y no hay duda, para mí no hay duda. El cuerpo no me pueden decir que lo arrasó el canal, que se cayó el canal, mentira eso, es mentira. Si bien es cierto, ese canal pudo haberlo arrastrado, hay muchos lugares, puentes efectivamente que cruzan y está lleno de ramas, está lleno de arbustos en donde el cuerpo podría quedar atrapado. La PDI llega a la misma conclusión. Los peritos establecieron que el canal no contaba con el caudal suficiente para arrastrar a Mauricio desde la viña al lugar del hallazgo. Por la evidencia recopilada en el cadáver, estiman que el cuerpo fue dejado en ese lugar con posterioridad a la búsqueda en forma intencional. Pero no solo eso, los detectives también determinaron que por no tener sedimentos adheridos ni humedad en su interior, el teléfono de Mauricio encontrado un día antes fue mojado intencionalmente y dejado por alguien en el canal de regadío. Lo que yo le puedo señalar es que en el sector donde apareció el teléfono se registró en diversas oportunidades y en todas las oportunidades que se registró el teléfono no estaba, no fue habido y posteriormente el teléfono aparece en ese lugar. Es decir, cuerpo y celular habrían sido montados por terceras personas para intentar desvistar a la policía y cubrir así las huellas de su crimen. Es una conclusión a la que uno perfectamente puede llegar dentro de otras diversas conclusiones teniendo en consideración otros diversos antecedentes que obran en la carpeta de investigación. Han pasado dos años desde que el cuerpo de Mauricio Alejandro Rojas fue encontrado por su padre en este preciso lugar. Esta gruta hoy lo recuerda, pero lo que la familia se pregunta es ¿cuánto ha avanzado la investigación durante todo este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó con Mauricio Rojas? ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? Se trata de un verdadero enigma policial que como veremos podría tener en los próximos días un vuelco inesperado. Dos son las hipótesis más fuertes que han llegado a oídos de la fiscalía. Para ir dando sustento a cada una de ellas tenemos que remontarnos a los últimos días de vida de Mauricio. La tarde del 29 de abril de 2022, Mauricio fue a comprar alimentos a la fiesta de la vendimia que se desarrollaba en la plaza de Graneros. Sus padres advirtieron que algo andaba mal cuando demoró en volver. Pasada la medianoche, Carabineros lo trajo de regreso a casa. Los policías le habrían dicho a la familia que un automovilista lo encontró deambulando en la calle. Mauricio presentaba un corte en la cabeza y golpes en la cara y el cuerpo. Hijo, ¿quién llegó acá? Mamá. ¿Ya cómo estás mi amor? Bien mamá. Mamá. Tranquila papi. Mauricio apenas se comunicaba, solo lloraba. Por eso al día siguiente sus padres concurrieron a hablar con la organizadora de la fiesta de la vendimia para intentar dilucidar qué había ocurrido. Ella nos dijo que mi hijo ya hacía escándalo en el escenario, que se había subido al escenario, que le había pegado un enanito. Todo esto, bueno, nosotros no teníamos pruebas, no teníamos nada, nosotros lo fuimos por todo lo que inventó ella en este caso. Yo tenía una prima que cantaba ahí. Y le preguntamos, dijo, no, nunca. El enanito que tanto decían ellos, que mi señora conversó con el enanito, que Mauricio jamás le había pegado a él. Después los cuento que mi hijo se había pegado en un bus, por eso llegó machucado y todo. Y después los llamo a la que el alcalde entrega que había un cámara ahí. Y ahí los dimos cuenta que a mi hijo le iban pegado. Mauricio recibe una golpiza alevosa. Incluso relata que dentro del auto le habrían pegado con un fierro en la cabeza. Desde esa noche, el joven comienza a padecer crisis de pánico. Ya no se atreve a salir solo y cuando lo hace, suele pedir auxilio, como consta en diferentes audios de WhatsApp. Mami, vienes a buscarme. Mami, vienes a buscarme, mamá. Vienes a buscarme, mamá. Tras lo ocurrido en la fiesta, Mauricio experimenta un rotundo cambio de personalidad. Está temeroso, callado, vive permanentemente angustiado y le señala a sus familiares que todos corren peligro de muerte. Él no dormía. Mamita, te van a matar. Mamita, te van a matar. No, mi amor. El primer día que mi hijo llegó, golpeó mi hijo. Mamá, a mí me van a matar. Los padres de Mauricio realizan una denuncia formal y se investiga a los guardias de la fiesta. Todos sospechan de estos funcionarios hasta que la familia concurre a la fiscalía a ratificar la denuncia. Ahí se le comunica que la investigación ha tenido un vuelco. A mí, yo fui a la fiscalía, me salen que no fueron los guardias que le han pegado que han sido los taxistas. Y a mí después, a las horas después, como dos horas después, me salen que el hijo se ya perdió. Yo encuentro todo raro. Aunque la agresión de Mauricio fue varios días antes de su desaparición, la familia del joven sostiene que las personas que aparecen en este video pegándole serían los principales sospechosos de su muerte. Se trataría de tres hermanos que trabajan como taxistas irregulares, que además son ex trabajadores de la viña donde se le perdió el rastro a Mauricio y supuestamente cercanos a otro ex trabajador despedido. Ese sujeto, consta, ingresó a la viña y tuvo un altercado con Mauricio 24 horas antes de su fatal desaparición. Yo creo que acá mi hijo vio algo. Para mí ellos están metidos en esto. Porque aquí no son ni dos ni tres. Y yo estoy que aquí hay gente que conocía a la viña muy bien. Entonces mi hijo vio algo y lo siguieron. Siguieron y encontraron el momento justo. Estas personas pudieron haber seguido a Mauricio, haberlo estado vigilando y tendría que ser mucha la casualidad que el abuelo, a menos que tuviera contacto con alguno de ellos, ¿no es cierto?, el abuelo desaparezca, dejar a Mauricio solo y aparecían estas personas. Y además en un lugar cerrado. Entonces es bastante poco probable, pero no descartable. Pero la investigación arroja hoy antecedentes que dirigen la mirada de la fiscalía hacia otra hipótesis. Una en la que aparecen como sujetos de interés miembros de la familia de Mauricio. Para entender esta otra línea investigativa, reconstruyamos ese 31 de mayo del 2022, el día en que Mauricio desaparece en extrañas circunstancias. Para distraerse y hacerle frente a la crisis angustia por la que atraviesa tras la golpiza durante la fiesta de la vendimia, Mauricio comienza a trabajar en la viña La Ronciere, ubicada frente a su casa. Su tío es inquilino de la viña y vive dentro del recinto. Su abuelo materno es el jefe del huerto. Aquí mi nieto hacía los trabajos que yo le ordenaba, porque yo era el jefe. Cortaba todo el pasto grande, igual que ahí. Hacía todas las... ¿O para desmalezar? Claro, desmalezar. Hacía tirada a matamaleza, saca el sarmiento. Era bien activo mi nieto. Era muy panne conmigo. A las 7.45 minutos de aquel día, Mauricio sale de su hogar rumbo a la viña, se reúne con su abuelo y comienza su trabajo diario. Al mediodía, como cada jornada, cesan las labores para almorzar. Abuelo y nieto caminan a la casa del tío que, como ya sabemos, queda dentro de la viña. Entramos para acá y dejamos las palas ahí los otros. Y yo iba a entrar por acá y estaba con llave. Y él se va y me abre esa puerta. Y por allá entramos los otros. Le calenté la comida, le serví... Héctor Ayala le calienta unas lentejas a su nieto. Se comunica con su hijo Camilo, el dueño de casa, para preguntarle cuánto le falta para llegar a almorzar. Camilo le señala que unos pocos minutos. El abuelo le dice a Mauricio que lo dejará solo un momento, pues debe ir a almorzar a su casa, pero que no se preocupe porque su tío viene en camino. Me fui como a las 12.10 y salí, tenía el auto ahí yo, y pesqué el auto y me fui. Cuando llegué a la casa, estaba sentándome a almorzar. Cuando me llama mi hijo, me dijo, papi, ¿usted ya está el Alejandro? No, hijo, si el Alejandro quedó almorzando. Me dijo, sí, si hay un plato aquí encima de la mesa. Pero no está el Alejandro. ¿Y usted no notó al salir algo sospechoso, alguna persona? Es que cuando llegamos aquí, esa puerta estaba abierta y el portón también estaba abierto desde aquí. Y yo esa puerta la he dejado cerrada. Camilo, el tío de Mauricio, demora 22 minutos y 30 segundos en llegar a la viña, según el registro de las cámaras de seguridad. En su declaración policial, señala que primero recorre la casa buscando a Mauricio, luego el exterior. Pregunta por él a trabajadores del viñedo, que al no tener resultados, llama a su hermana para saber si Mauricio había regresado al domicilio. Tras cortar, llama a su padre para contarle que Mauricio no está por ninguna parte. ¿Por qué no esperó que llegara su hijo? Porque se fue y lo dejó 20 minutos solo. Es que, oiga, si uno supiera lo que va a pasar, no lo hace. No lo hace. O sea, esa es una venta mía. Que ¿por qué no esperé? ¿Por qué no, pucha, no estuve un rato más? Eso le da vuelta. Claro, me da vuelta a mí, pues. Pero ¿qué podría dirigir hoy las sospechas hacia estos familiares de Mauricio? Lo primero es que en las declaraciones de cómo fue encontrado el celular del joven desaparecido hay discrepancias. Pero el hecho más relevante y significativo es el resultado de la pericia bioquímica al cuerpo de la víctima. Cuando Mauricio ya llevaba varios días sepultado, el servicio médico legal establece que el cadáver presenta líquido seminal y numerosos espermatozoides. Y eso permite establecer que hay intervenciones de terceros. Por lo tanto, necesariamente aquí estamos frente a una violación con homicidio o una violación o el chico se arranca. Bueno, todo eso en materia de la investigación. La autopsia también establece que Mauricio muere poco tiempo después de almorzar, pues las lentejas que ingirió aún no habían sido digeridas. Este hecho hace concluir a la policía que Mauricio tuvo relaciones sexuales consentidas o no luego de almorzar, falleciendo poco después de ese acto, por lo que no se descarta la participación de las dos últimas personas que estuvieron en la casa donde almorzaba. Esto es su tío Camilo y su abuelo Héctor. Siempre van a acusar al que estuvo al último con ella. Yo eso lo tengo claro, que siempre me iban a acusar a mí y a mi hijo porque estuvimos los últimos que estuvimos con él. Si a mí también me han llegado a declarar, si a mí un día me dijo, oye, pero di la verdad, ¿de qué voy a decir la verdad? Es mi nieto, es mi nieto, es una persona que más quería yo porque era partner, nosotros andábamos, mi hijo, él y yo, andábamos para todos lados. En la carpeta investigativa se consigna que Héctor Ayala, el abuelo del joven, fue denunciado el 2013 por abuso sexual a una menor. Denuncia que en todo caso, no prosperó. Cuando me citaron, fui y la que estaba investigando, resulta que tenían al abuelo, al profesor, al director, al tío, al abuelo, al abuelo por parte de ella, tenía como siete demandados por abuso sexual. Yo jamás yo he tocado, oiga, crié como diez nietos. Los padres de Mauricio descartan de plano la participación del abuelo del tío en el crimen de su hijo. No confían en la investigación de los policías. ¿Cómo yo voy a confiar en ellos si todo lo han hecho mal? Hasta yo fui sospechoso por haber buscado a mi hijo, por haberlo encontrado. ¿Por qué el papá lo encontró? ¿Que la policía dudaba de mí? Claro, yo lo encontré, les dije, lo encontré porque ellos hicieron mal el trabajo. Él se siente culpable porque al hijo lo dejó solito un rato y eso, él se siente porque ahora lo están culpando y todo. Y él se dice, yo hija antes de morir quiero, es la verdad. Si las muestras tienen que salir, yo sí quiero ser el primero junto al Camilo que se lo hagan. Porque yo quiero salir de esto para que no me juzguen más como me han juzgado en la calle, me apuntan con el dedo. La familia asegura que la hipótesis de los taxistas no ha sido debidamente investigada por la fiscalía que parece estar convencida de la participación del abuelo en el crimen. Efectivamente lo que usted me señala son líneas investigativas y como tenemos esa línea investigativa de lo que usted me plantea también tenemos otras líneas investigativas y lo que estamos haciendo acá es abarcar absolutamente todo sin descartar nada. Pero la fiscalía enfrenta un problema mayor. Las muestras que detectaron los rastros biológicos de una tercera persona en el cuerpo de Mauricio ya no existen por lo que no se puede extraer ADN de ellas. Un tribunal autorizó la exhumación del cuerpo para realizar nuevas pericias. No se levantó mucha evidencia y la que se levantó se consumió por la policía en torno a la búsqueda de ciertos parámetros para poder obtener ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía que hay evidencia tenemos la ropa también de la víctima que está de alguna forma en el féretro que nos va a permitir tratar de sacar la mayor evidencia del cuerpo de la víctima y mandarla a periciar a Estados Unidos. El paso del tiempo es el gran enemigo para obtener nuevas muestras biológicas pero si eso llegara a ocurrir científicamente se podría vincular a una persona determinada a la violación y muerte de Mauricio. ¿Qué espera usted señora Ayala de todo esto? Que nosotros lo que esperamos que se aclare y que aparezcan los que realmente hicieron la... que mataron al niño. Y mi hija ella siempre sabe que yo no soy culpable y además que lo he hecho más de menos a mi nieto. En los próximos días se realizará la exhumación del cuerpo de Mauricio el último esfuerzo para intentar esclarecer el enigma policial que estremeció a graneros. de Mauricio de Mauricio de Mauricio de Mauricio Gracias.